Producción de musicales Voz y sentimiento Con su grupo Los Raikis ¿Por qué dudaste mi amor? Chiquilla bonita Déjame darte cariño A cambio de tu amor Deme una oportunidad Para este corazón Que sufre por tu cariño Y no te puede olvidar Tus dudas me atormentan Por favor dime que sí Te he demostrado cariño Te entregué mi corazón A cambio de tu amor La linda cojeñita Deme una oportunidad Para este corazón Que sufre por tu cariño Y no te puede olvidar Tus dudas me atormentan Por favor dime que sí Quisiera saber ¿Por qué dudaste mi cariño? ¿Por qué chiquita bonita? Dame la oportunidad de amarte De conquistar tu corazón Las manos arriba Las manos arriba Para mis grandes amigos Alastucio Amán Leiser Vargas Julián Mespa Gustavo Olivares Nos vamos Toca la marca Porque dudaste mi amor Tu chiquita bonita Déjame darte cariño A cambio de tu amor Deme una oportunidad Para este corazón Que sufre por tu cariño Y no te puede olvidar Tus dudas me atormentan Por favor dime que sí Te he demostrado cariño Te he demostrado cariño Te he entregue mi corazón A cambio de tu amor Linda coquillita Dame una oportunidad Para este corazón Que sufre por tu cariño Y no te puede olvidar Tus dudas me atormentan Por favor dime que sí Linda cusqueñita ¿Por qué dudaste mi amor? Si sabes que quiero Tenerte a mi lado Déjame amarte Déjame expresarte En todo lo que siente Este es mi corazón Linda cusqueñita ¿Por qué dudaste mi amor? Si sabes que quiero Tenerte a mi lado Déjame amarte Déjame expresarte En todo lo que siento Este es mi corazón Oye Julio César Con bastante cariño Recordamos A tu amica linda Gabina Pilto Que en el cielo está Y para tus queridos padres Tomás Caño Ñeupa Lidia Soto Ellos te quieren Ellos te protegen Ellos están contigo En las buenas y en las malas Estudios Rolando Mariona Eso sí Eso sí Y nos vamos por todo el valle sagrado En los incas Bailando Gozando 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 Bailando Échale 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 Muévete 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 Sabor Sabor Sabor